Para concluir con la ronda de preguntas, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Carlos Campos, en representación del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias. Señor General José Francisco Gallardo, agradeciéndole de nueva cuenta su presencia en esta mesa. Sus conceptos y opiniones son muy importantes para todos los presentes. En su exposición señala una crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud del criterio que ha sostenido, mediante el cual las Fuerzas Armadas pueden actuar en materia de seguridad pública, en auxilio de las autoridades competentes. Sabemos también que las Fuerzas Armadas auxilian en caso de que haya algún riesgo o alguna amenaza, en materia, por ejemplo, alguna contingencia, puede ser ambiental, alguna catástrofe en materia de salud, como usted también ahorita lo comentaba. Los ciudadanos mexicanos tenemos que sujetarnos en este Estado social y democrático a las disposiciones de la Constitución, de las leyes que de ella emanen, y, por supuesto, los criterios de la Suprema Corte de Justicia van formando parte de ese marco jurídico y de ese camino de civilidad que los mexicanos nos hemos dado en esta vida democrática. Por tal motivo, en esta realidad que nos toca vivir, sí nos gustaría que, más allá del ideal que usted ha expresado, nos pudiera definir de manera concreta en qué casos, en qué riesgos y amenazas a la seguridad interior el Ejército mexicano podría intervenir desde su punto de vista o, de plano, no debería intervenir en ningún caso. Correcto. Bueno, por lo que toca a la ponencia anterior, yo dije toda la policía es militarizada, ¿por qué? Porque no hay un cuerpo de... o sea, no hay escuelas de policía que sean civiles. Por ejemplo, ahorita hay más de la mitad de las entidades federativas que tienen jefes de seguridad pública militares y, aparte, todos los colegios de policía a nivel nacional son militares, por lo tanto, tienen una formación política militar, no política social. Nada más quería aclarar ese punto. Ahora bien, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice del orden institucional y que debemos respetar las decisiones de la Suprema Corte, pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cuándo han visto que la Suprema Corte resuelva a favor del pueblo? ¿Mi punto de vista? Nunca. Ese es el otro punto. Ahora bien, ¿cuándo se puede definir una afectación a la seguridad, a la seguridad interior o a la seguridad nacional? Pues cuando nosotros definamos, primero, qué es seguridad nacional, segundo, qué es seguridad exterior, segundo, qué es seguridad del Estado interior. Yo tengo una percepción, y se la voy a decir, que es una clase que yo doy en el posgrado de la facultad, y que hemos llegado a esa conclusión, junto con mis alumnos, no es una decisión que yo tomé así nada más arbitrariamente. ¿En dónde descansa la seguridad del Estado? Pues descansa en la soberanía, y la soberanía reclama hacia el exterior, independencia, y hacia el interior, supremacía. Es decir, entre el Estado y la sociedad no debe haber poderes de facto, sino el orden institucional que está contemplado, pues en todas las instituciones, principalmente en la administración pública. Ese es un punto. El otro punto, ¿cómo hace respetar el Estado mexicano, a través de la seguridad del Estado, su política exterior, a través del respeto de los principios de política exterior? Autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los asuntos internos, y la igualdad jurídica de los Estados. Puntualizando ahí, luego bajamos y decimos, ¿cómo se, o sea, dónde se representa la seguridad exterior del Estado? La seguridad exterior del Estado, mientras no se ha trastocado los principios de política exterior, la diplomacia de México, los asuntos de fuerzas armadas, las relaciones internacionales y el orden jurídico internacional donde está inscrito México, no hay una amenaza a la seguridad exterior. Ese es mi punto de vista. Segundo, la seguridad interior. Yo pienso que el eje conductor de la seguridad interior tiene que ver con la decisión que tomamos como mexicanos para constituirnos en una república democrática, federal, representativa, laica. Mientras esos principios y los principios constitucionales no se trastoquen, no estamos hablando de una amenaza a la seguridad interior del Estado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el narcotráfico es una afectación a la seguridad pública. Es un asunto de seguridad pública y de salud pública. Por lo tanto, no se deben involucrar las fuerzas armadas en una guerra contra las drogas. Absolutamente no. Ahora bien, si ya a través de una convocatoria que haya hecho el Poder Ejecutivo, en donde se convergen todos los poderes de la Unión, la participación de la sociedad, y se decide un Estado de excepción, lo debe hacer conforme lo dice la Constitución, artículo 29 de la Constitución. Entonces, lo que debemos primero hacer, yo les sugiero eso, primero definir estos criterios, que es seguridad nacional para México, que es seguridad interior, que es seguridad exterior del Estado, y luego definimos, y luego legislamos sobre la materia. Mientras no se tengan esas definiciones, vamos a dar tumbos, y ya tenemos 189 años de ser un país independiente, y estamos en el siglo XXI. Y aquí el asunto es que tenemos saldos gravísimos de violaciones a derechos humanos, sangre de muchos mexicanos, sean los que sean, tienen derechos, como yo lo dije, que han muerto bajo la jurisdicción y responsabilidad del Estado mexicano. Ahora México es un escarnio a nivel internacional. Fosas, ¿no?, con 200 cadáveres desaparecidos. Poiret dice que, no hombre, de las 5 mil recomendaciones que hay en contra del Ejército, 5 mil no son nada. El uno punto es queja. No, el uno punto son abusos de poder. Lo sabemos perfectamente bien. Yo lo he vivido en carne propia. Mi gente, yo me dedico a defender derechos humanos. Es más, aquí está una compañera que me viene a ver desde Baja California, ¿sí?, de un compañero militar, porque también tengo compañeros militares desaparecidos. Eso no sale en la luz pública. Y torturados, y violados. Entonces, ese es mi punto de vista, y bueno, ese es mi punto de vista, y está a debate, yo no digo que tenga la razón. ¿Sí? Hay que compartirlo, y sacar lo mejor para todos nosotros, ¿sí?, que sea, después de un debate, decidir, qué es seguridad nacional, qué es seguridad interior, y cuáles son las determinaciones, y afectaciones a las amenazas, como decía, esas son. Mientras no se afecten esos principios, no haya amenazas. En el caso de catástrofe, le decía yo, ah, bueno, sí, aquí, mire, el plan de N3, nace desde los aztecas, ¿sí?, desde ahí se maneja la ayuda y asistencia a la población civil. Decía uno de los reyes aztecas, que cuando hubo un hambrún aquí en, en el, en el Teotihuacán, hicieron panes, así del tamaño de una cabeza, ya queda a quien le dieron una, desde ahí viene. Efectivamente, esa es una de las, de los, digamos, actividades que hace el ejército, muy loable, lo necesita la población, pero, debe intervenir el Congreso, ¿por qué? Porque ahí se manejan recursos, se manejan vidas, yo he participado en esas organizaciones, y nosotros, como militares, no tenemos un marco jurídico de actuación, ¿por qué? Porque estamos desprotegidos, y el mando militar, cuando se ve comprometido, saca las manos y me dice, es tu problema, y te proceso, ¿por qué? Pues porque es una justicia de mando, que ni siquiera está reconocida, en los tribunales, en los tribunales, este, del, del, del Poder Judicial, es una justicia de mando, que depende directamente, del, del, del Presidente de la República, Secretario de la Defensa, y ellos son los que deciden, quién ni no es culpable. Entonces, si es una labor, lo habla el Ola Ejército, pero debe estar legislada, y no debe entrar en automático, ¿por qué? Porque además hay una cosa, que yo les quiero comentar, y a lo mejor no lo saben, la ayuda y asistencia, a la población civil, en caso de desastres, perversamente actúa, como un servicio de inteligencia, ¿sí? Que tiene por objeto, minar, e infiltrar, a la sociedad civil, y eso no se vale, en un Estado democrático. Eso no es la función, del Ejército, es decir, si es un sistema de espionaje, las peluquerías, que van a Iztapalapa, van a tomar nota, ¿sí? Hacen un informe, diario, las 24 horas del día, los militares, así le hacemos, cada 24 horas, rendimos parte, lo que hicimos, a dónde fuimos, etcétera. Entonces, no se vale, que la ayuda y asistencia, a la población civil, que es lo máximo, se utilice, como un sistema, de espionaje, no, de inteligencia, ojalá fuera, no tuviéramos, no tuviéramos narcotráfico, en México. Gracias. Muchas gracias.